A lo largo de más de tres décadas de mi vida periodística, pocas veces he lamentado no haber entrevistado a un personaje trascendente y sobre todo que proviene del mundo de la música. Y con el deceso de José José, me ha invadido una especie de reproche a mí mismo. ¿Por qué no lo entrevisté, carajo? Y no se trata de meros caprichos personales, sino de un interés periodístico con todo un fondo y razón de peso. Porque pude haberlo consumado a través de nuestro muy querido y estimado amigo Jorge Ávila, gerente de marketing de Sony Music. Pero las circunstancias y las situaciones inevitables, pues impidieron agendar una conversación que indudablemente hubiera sido reveladora e insólita por todo lo que representó José José. Tuve la posibilidad, a través de la vía de nuestro querido colega Jorge Ávila, de poder realizar un Foner, que es la vía telefónica para hacer las entrevistas como se realizaban en el siglo pasado. Realmente, la visión y la formación de este gran artista siempre me ha resultado atractiva, fascinante e interesante. Comenzando porque proviene de una familia que enriqueció mucho su visión musical y su sensibilidad musical, como lo fue su propio padre, un reconocido cantante de ópera y también su propia madre, que fue concertista de piano. Desde que yo escuché a José 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 en sus inicios con las canciones como el triste y la nave del olvido, debo confesar que no me atraía, sino a partir de que escuché Gavilán o Paloma, con la que estaba certero de que no se trataba de un cantante común. Un cantante común de baladas, un baladista, como se llamaba en aquel entonces, en los años 1970, o exponentes de la canción romántica, que proliferaron en México, en América Latina y en España. Con cantantes como Camilo Sesto, Carlos Lico, Palito Ortega, Sandro, Rafael, que tenía audiencias en todo el continente y en Iberoamérica y mucho más tarde, Julio Iglesias, Emanuel, en fin, que los cantantes de baladas brotaban por kilos en la industria del disco. Pero yo percibía que José José tenía peculiaridades que lo diferenciaban del resto de los cantantes de baladas. Incluso, el título del príncipe de la canción siempre me pareció cursi, porque el gran intérprete mexicano tenía una amplitud vocal extraordinaria que hizo añicos a las baladas y a los baladistas. Y también, en gran medida, además de su magnificencia vocal, los temas espléndidos de las letras de las canciones, algunas compuestas por el gran autor Rafael Pérez Botija. Y en ese sentido, José José era la ruptura radical con estos intérpretes, porque emergió con un estilo muy distinto a todos los cantantes tradicionales de baladas. José José no era baladista, sino jazzista. Y eso es, desde mi particular punto de vista, la fascinación de sus canciones. Yaseaba las melodías, fraseaba las canciones. Dentro de un contexto en el que el jazz era un género con un público muy reducido en México y con muy pocos lugares para las audiciones jazzísticas. De ahí que muy contados íconos lograron trascender dentro del jazz en México, como Juan José Calata Luz, Tino Contreras, Eugenio Tucent, entre otros. De manera que el entorno vocal de este gran artista, por un lado, no lo identificamos como un exponente de la balada o la canción llamada Romántica. Y algo muy importante es que José José proviene después de la generación del rock and roll en español en México. Con el que se consagraron Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vásquez, Los Teen Tops, Los Rocking Devils, entre otros. Y por otra parte, surge también en plena efervescencia del rock de los años de 1970. Con clásicas bandas emblemáticas de la era de Woodstock en los Estados Unidos, de grupos como Los Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, y por supuesto, las leyendas inglesas como Rolling Stones, Led Zeppelin, The Purple, Pink Floyd. De manera que José José no era baladista, tampoco era rockero. Su vocalización era tan ecléctica que podía fusionarse con el sonido rockero, con arreglos y matices jazzísticos, o con el estilo de la música pop. José José fue el creador de la música pop en México antes de que existiera el término. El primer cantante pop sin saberlo. Y es en el mundo del rock donde se fusiona su tono vocal con un gran número de bandas mexicanas como Molotov y su explosivo sonido que grabó Payaso, La Lupita con Gavilano Paloma, Julieta Venegas con El Triste. Lo fusionable de sus canciones podían adaptarse a cualquier género, a cualquier corriente y a cualquier estilo de la música. Por eso lo fusionable de sus canciones fueron una virtud que podían adaptarse a cualquier estilo y con una gran diversidad de cantantes diversos y distintos e incluso hasta contrastables. Por eso fue posible realizar dos grandes discos muy recomendables titulados José José Duetos volumen 1 y volumen 2. El primer álbum de José José Duetos definitivamente logró alcances extraordinarios musicalmente hablando y sobre todo en Los Arreglos en el que se sumaron desde un Mijares con Desesperado al salsero Gilberto Gilberto Santarosa cantando No Me Platiques Más. Y algo curioso, muy interesante, es que Natalia Lafourcade grabó el tema del jazzista Claire Fisher con el tema Una Mañana. Una pieza instrumental de Fischer vocalizada con letra evidentemente adaptada interpretada por Natalia Lafourcade. Y definitivamente una de las mejores interpretaciones de este volumen es Me Basta con Leonel García y una fenomenal versión a Dueto con Marco Antonio Muñiz de Cruz de Olvido. En el volumen 2 de José José Duetos también hay sorpresas atractivas con Pepe Aguilar interpretando El Triste, Lila Downs con La Barca y algo muy curioso, Pablo Milanés de La Nueva Trova Cubana grabó el tema Payaso en contraste totalmente distinto con Alex Sintek que interpretó Preso y Río Roma con Lágrimas y Las Hash en Lo Pasado Pasado. En estos dos volúmenes hay un eclecticismo vocal fantástico con las más contrastables variaciones y registros como los de Lila Downs, Natalia Lafourcade hasta las baladistas como Yuri, Daniela Romo, Pandora, Edith Márquez de la Televisión Comercial. Pero, insisto, el hecho de identificar, en mi caso particularmente, a José José como un bajista de jazz me dejó esos destellos de un José José jazzístico en esencia y no quiero adjudicarme méritos pero probablemente mi propuesta o idea o sugerencia que hice al gran Jorge Ávila de Sony Music para realizar un disco jazzístico de José José haya influido en la realización del proyecto sin duda el disco más fantástico coleccionable y antológico que todos los mexicanos y mexicanas deben de escuchar José José Big Band En este álbum, identificado por una imagen de José José con un contrabajo muy jazzístico los fraseos de jazz son realmente estupendos en canciones como Ahora No Por eso siempre me ha parecido que José José es el Frank Sinatra mexicano porque ambos poseían virtudes como vocalistas alcanzaron la proyección internacional y estuvieron vigentes hasta los últimos días de su vida además de su amor al jazz compartido por ambos La entrada orquestal es estupenda con el tema Lo mismo que en canciones como No Me Platiques Más en donde aparece en el piano sutil el piano acústico muy sutil en 40 y 20 Repito esta parte Con una entrada orquestal magnífica desde el comienzo en temas como Ike sumados a una sutileza pianística en temas como No Me Platiques Más y la clásica de clásicas 40 y 20 fraseos jazzísticos que continúan con un swing en lo que no fue no será y ahora no en las cuales parecieran que fueron hechas precisamente para los arreglos de grandes orquestas big band uno de los temas que todos los mexicanos y mexicanas deben escuchar porque se les va a erizar la piel profundamente hasta las entrañas es la vocalización yaceada de José José en su canción Lo Pasado Pasado además de la infaltable canción preso de la autoría del maestro Pérez Botija en donde está presente también el erotismo sublime de sus canciones que con los matices jazzísticos las hacen más sensuales complementadas por las letras yo soy preso de la cárcel de tus besos de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor abrazando tus caderas condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor sin duda las canciones de José José fueron también expresión del erotismo sutil y en ese sentido el artista fue un irreverente que sacudió a la moral retrógrada y conservadora que al mismo tiempo toleró sus fantásticas canciones aún incluso dentro del establishment de la televisión comercial porque llega a ser rutina la caricia más divina porque mueren los deseos por la carne y por el beso el amor acaba porque nada es para siempre que hasta la belleza cansa cantaba en su tema el amor acá treinta y cinco más de treinta y cinco discos más de cien sencillos exitosos más de cincuenta millones de discos vendidos más de cien sencillos exitosos por sus más de cincuenta años que lo tuvo vigente con sus canciones pido un aplauso para el amor a la grandeza vocal de José José ya todo he olvidado ya todo el pasado ya le dije adiós ya le dije adiós